Existen un montón de bots de trading distintos. Para quien no sepa lo que es un bot de trading, básicamente es un bot al cual le vas a dejar tu dinero y él va a hacer trading de forma automática por ti con el objetivo de hacerte ganar dinero. Lo que ocurre es que todos estos bots te dicen que te van a hacer ganar mucho dinero, pero la realidad es que la gran mayoría no funciona. Así que lo que voy a hacer en este vídeo es probar los 100 mejores bots de trading durante 7 días para ver cuáles funcionan realmente y por el contrario cuáles no funcionan. Si te parece interesante el contenido de este vídeo, no dudes en dar un buen like y empezamos. Por internet podemos encontrar un montón de plataformas que nos ofrecen la posibilidad de invertir en bots de trading y de verdad que existen un montón de bots distintos, pero lo que yo voy a hacer va a ser simplemente entrar a Google y voy a buscar bots de trading. Entonces una vez que llegamos aquí nos aparecen un montón de resultados, incluso por aquí me aparece un vídeo mío, así que genial. Pero el primer resultado es una aplicación que se llama Bots y básicamente esta aplicación lo que nos ofrece es lo siguiente, nos ofrece poder invertir en un montón de bots distintos y lo que me parece interesante de esto es que cualquier persona puede crear su bot y subirlo a esta aplicación. Así que lo que esta aplicación nos va a permitir va a ser probar un montón de bots distintos creados por distintas personas. Incluso por aquí podemos ver los tres mejores bots que tienen y podemos ver cómo tienen bots que han generado más de un 50% de rentabilidad en tan solo un mes, cosa que es una auténtica locura. Así que lo que voy a hacer va a ser simplemente descargarme la aplicación en el móvil, pero antes me gustaría dejar claro que este vídeo no es una promoción ni una recomendación de bots ni muchísimo menos. Simplemente lo que voy a hacer va a ser probarlo durante siete días y os voy a compartir mi experiencia de forma transparente. Si gano dinero diré que he ganado dinero, pero si pierdo dinero también diré que he perdido dinero. Así que quiero dejar claro que esto no es ningún tipo de recomendación. Bueno, ya tengo por aquí la aplicación. Simplemente pues hacemos clic. La verdad que no tiene mucho misterio. Como podéis ver, pues tengo cero euros y el funcionamiento de verdad que es súper fácil. Simplemente hacemos clic aquí donde pone bot abajo y nos aparecen un montón de bots y los filtran de formas distintas. Podemos ver, por ejemplo, los héroes mensuales, estrellas de la semana, que me imagino que son los que han conseguido mayor rentabilidad en tan solo una semana. Podemos ver un 31%, 27%, 23%, 20%, 19%. Bueno, al final rentabilidades muy altas. Y luego aquí arriba a la derecha podemos filtrarlo o bien por mayor ROI, que sería pues retorno de la inversión semanal o bien mejor ROI mensual, mejor rentabilidad pues mensual. Por aquí nos aparecen varios. Así que lo que voy a hacer, como realmente no sé cuáles funcionan realmente y cuáles no funcionan, es que voy a invertir en los 100 mejores. Para hacer esto lo que voy a hacer va a ser primero de todo invertir en los héroes mensuales, después en las estrellas semanales y después en los bots populares, en los nuevos, bueno básicamente en los 100 mejores que vea. Y una vez que tenga eso lo voy a dejar durante 7 días para ir viendo el resultado. Así que dicho esto, me pongo manos a la obra. Lo primero que voy a hacer va a ser hacer un depósito y una vez que lo haya hecho pues simplemente me voy a poner a invertir exactamente 10 euros en cada uno de los bots. Bueno, ya ha pasado un rato y os voy a actualizar de cómo va todo. Básicamente hay un problema entre comillas y es que a la hora de hacer los depósitos es un rollo y requiere de un montón de tiempo. ¿Por qué? Pues básicamente porque si seleccionamos un bot, como por ejemplo pues pongamos este, lo que tenemos que hacer es hacer clic en añadir fondos y tenemos que añadir fondos directamente uno por uno. Entonces lo que no se puede hacer es depositar mil euros y luego ir invirtiendo poco a poco, sino que lo que tengo que hacer es ir uno por uno, poner la cantidad que quiero invertir, que en este caso pues son 10 euros por cada uno y en cada vez lo que tengo que hacer es poner una y otra vez los datos de mi tarjeta. Y básicamente tengo que hacer esto exactamente 100 veces y si venimos aquí a la zona de configuración de pago, transferir, historial y en la zona de depósitos podemos ver todos los depósitos que he ido haciendo y aparecen todos en pendiente y es que tardan un día laboral en que aparezca el dinero en la plataforma. Así que pues aún aparece cero euros, pero básicamente es porque lo estoy haciendo y en teoría tarda un día. Sinceramente está siendo bastante trabajo, llevo más o menos una hora, ya habré pues invertido en 50 bots, me queda aún otra hora. Pero bueno, la gracia de este tipo de vídeos es que yo tengo que invertir tanto mi tiempo como mi dinero y que vosotros podáis ver el resultado final en simplemente un vídeo. Así que voy a acabar de hacer la inversión y mañana cuando ya esté todo disponible os actualizo de cómo va funcionando todo esto. Por fin ya he podido hacer todas las inversiones. Como podéis ver en el móvil tengo por aquí ya los 100 bots activos. Los he ido activando pues poco a poco. La verdad que ha sido bastante tiempo para poderlo tener todo y como podéis ver pues la grandísima mayoría están en negativo. Este es el porcentaje de rentabilidad, pero sí que tenemos algunos que ya están en positivo. Así que el total de mi portfolio es de 995 euros y esto es porque la gran mayoría están en negativos y por las comisiones que han cobrado. Pero sí que podemos ver pues algunos como por ejemplo este que tiene un 0,40% de rentabilidad y bueno pues aquí podemos ver toda la información, mi inversión y en cada uno de los bots lo que podemos ver es una descripción general en la cual nos explican la estrategia del bot. Así que nada, estoy grabando esto y estamos a miércoles 5 de abril y lo que voy a hacer es que lo voy a dejar funcionando durante 7 días y os voy a actualizar sobre cuáles son los resultados y cuáles son los bots que realmente funcionan y por el otro lado cuáles realmente no funcionan. Ya han pasado dos días y os voy a enseñar qué tal van los resultados. Como podéis ver por aquí pues ya tengo todos los bots y aquí a la derecha pues aparece la rentabilidad. Por ejemplo el más rentable de momento ha conseguido un 5% de rentabilidad en dos días, cosa que sinceramente es bastante, pero si bajamos podemos ver como la grandísima mayoría de bots pues están consiguiendo una rentabilidad negativa. Pero al final el objetivo de este vídeo no es ganar dinero como tal, pero sino que el objetivo de este vídeo es probar un montón de bots para saber de una vez por todas cuáles son los bots realmente rentables y qué estrategias utilizan. Y nada, yo me voy a desconectar y os voy actualizando sobre cómo avanzan estos bots. Ya estamos a miércoles como podéis ver por aquí y ya llevamos 7 días probando estos bots de trading, así que simplemente voy a entrar en la aplicación, voy a poner a grabar la pantalla y os voy a enseñar los resultados, pero sobre todo os voy a enseñar cuál ha sido el más rentable. Y simplemente voy a entrar en la aplicación para que podamos ver los resultados, me pide el Face ID. Vamos a esperar ahora que se cargue la aplicación y vamos a ver los resultados. Y bueno, ya me aparecen por aquí, básicamente pues aparecen todos los bots. Como pasó la última vez, la gran mayoría están en negativo, pero a nosotros lo que nos interesa son los que están en positivo y el que ha conseguido mayor rentabilidad es The Big Friendly Bot, que sería como el bot amigable, y ha conseguido un 6,25% de rentabilidad en 7 días. Así que dicho esto, voy a coger un documento Excel y vamos a hacer algunos números para ver la rentabilidad real de todo esto y cuánto dinero podemos conseguir ganar con este bot en concreto. Vamos a ver ahora en el Excel la rentabilidad de todo esto. Entonces, hacer estos cálculos es bastante sencillo, simplemente en 7 días hemos conseguido un 6,25% de rentabilidad y esto pues simplemente si lo dividimos entre 7 nos aparece la rentabilidad diaria y luego pues simplemente lo podemos multiplicar o por 30 para tener la rentabilidad mensual o por 365 para tener la rentabilidad anual. Entonces, estén dando estos números, lo que podemos hacer es una estimación de cuánto dinero ganaríamos invirtiendo o bien durante un mes o bien durante 12 meses, un año. Así que pongamos que nosotros invertimos 1.000 euros durante un mes, estaríamos consiguiendo 1.267 euros. El cálculo es súper sencillo, simplemente es esto multiplicado por esto o bien podemos calcular cuánto dinero ganaríamos a lo largo de un año que son 17.744 euros y para calcular esto vamos a utilizar el interés compuesto. Para calcular esto es realmente sencillo, simplemente venimos a una calculadora de interés compuesto, ponemos 1.000 euros, ponemos un año, la tasa de interés compuesto la vamos a poner por aquí y el interés compuesto lo vamos a poner 12 veces al año ya que hay interés compuesto una vez al mes. Así que simplemente hacemos clic en calcular y nos aparece pues el mismo resultado que aparece aquí. Así que dicho todo esto me gustaría decir que a pesar de que estos resultados parezcan increíbles y muy interesantes no le recomendaría absolutamente nadie invertir en este tipo de bots y os lo voy a demostrar a continuación. Voy a poner a grabar la pantalla y os voy a enseñar en qué consiste exactamente el bot que me ha conseguido esta rentabilidad. Para hacer esto simplemente vamos a esperar a que se cargue, hago clic aquí y básicamente lo que nos explican en la descripción de este bot es que lo único que hace este bot es invertir en bitcoin. Básicamente cuando invertimos en este bot lo que hace es comprar bitcoin y no hace absolutamente nada. Así que creo que es algo a tener en cuenta que el bot que ha conseguido más rentabilidad es simplemente invertir en un activo. Y es que como hemos podido ver la grandísima mayoría de bots no están siendo rentables y estamos perdiendo dinero con la gran mayoría de bots y es cierto que podemos ganar dinero temporalmente con alguno de estos bots pero a largo plazo en el 99,99% de los casos vamos a acabar perdiendo dinero. Además he visto que este tipo de aplicaciones cobran un montón de comisiones, te van a cobrar comisiones por retirar, en este caso cobran un 1,5% de todo tu dinero simplemente por retirarlo. Además de que tienen un montón de comisiones ocultas y esto lo que va a hacer es que si eres un poco rentable pues ellos se van a quedar con el dinero. Y es que a ellos les da igual si ganas o pierdes dinero porque ellos van a ganar dinero por cada operación que hace el bot. Así que realmente si ganas dinero les da absolutamente igual. Y con todo esto me gustaría ser súper claro con vosotros y es que no existe ningún bot que te haga ganar dinero de forma estable sin ningún riesgo. Y si existe este tipo de bot creedme que no va a estar en una aplicación de este estilo de forma totalmente gratis. Invertir en este tipo de bots es buscar el dinero fácil y rápido y creedme que cuando buscamos este tipo de cosas al final vamos a acabar perdiendo nuestro dinero. Así que de verdad que mucho cuidado. Obviamente se puede ganar dinero con el trading pero para eso hace falta tener unas estrategias que funcione y desde luego que eso no lo vamos a aprender ni de forma rápida ni de forma fácil. Si te ha gustado este vídeo no dudes en dejar un buen like. Es algo que no te cuesta nada y a mí de verdad que me ayudas un montón. Y tampoco dudes en compartirlo con tus amigos que están constantemente buscando estos bots o estas formas milagrosas de ganar dinero de forma rápido y fácil para que vean cómo funcionan realmente estas cosas y que el dinero rápido y fácil realmente no es una solución. Así que nada, soy Adrian Saenz y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.